En el escenario, los unidos, los rompecorazones, y netes del amor, alza alabado, alza alabado, ahora Y esto, que bonita canción, esa hermosa melodía, para Andorra, que te maravillosa Y ahora, sí señor, estos son, los tibetes, del amor ¡Claro sí! Quiero tener, recordar, esa relación que me hace sentir Para la cama, el licor, te quiero tomar, la cerveza, te quiero olvidar Recordamos, esa bonita canción es, solo desde la verdad, la señora Solínia, Andorra Y ahora, el menor, esos son, los tibetes, del amor Amor, amor, amor de la cruz, el papacito Erick Otrina Y ahora, sí, yo quiero beber, porque como recordar Esa traición, que me hace sentir La cama, licor, te quiero tomar La cama, cerveza, te quiero olvidar Ay, mi dolor, dígame la vida Lo quiero sentir, moros para amor Yo soy mi cariño, yo alegría Esa me pagó, sufrí traición La cama, cerveza, es eso La cama, cerveza, es eso La cama, cerveza, es eso Somos los tibetes de labor Amor Todas las solteras, arriba 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 El santo hortado Y la señora Yuri Vamos a volver A ver, todos, ahora Sí, señor Estos son Los tibetes Del amor Amor, 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 amor Amor Quiero beber, como recordar Esa traición, que me hace sentir La cama, licor, te quiero tomar La cama, cerveza, te quiero olvidar Ahora Yo le pido mi amor Dígame la vida Que me hace sentir Un amor, mal amor Yo le pido mi amor Yo le pido mi amor Yo le pido mi vida Muévame el mar Con su referencia Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar La gente bonita del palacio, vamos a bailar ¿Cómo estamos, chicas? ¿Se casaron? ¿Se casaron? ¿Se casaron sí o no? 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 Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vamos a bailar para mi casita caballito ¡Buena caballito! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡El popular caballito! ¡Yo animo! ¡Ahora! Todos al norte ¡Báinalo! ¡Báinalo! ¡Cosaño! ¡Báinalo! ¡Suena! Sí, sí Ahora видé ¡Arriba! 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 ¡Las marmas! ¡Arriba! ¡Arriba! Elizabeth Bustado La chica soltera Éliza de López Oye, Robert, ¿con quién estás en Isabel? ¡Siempre juntos! ¡Y, hey! ¡Y, hey! ¡Qué amor! ¡A dónde estás? ¡Oh, oh! ¡La banda salida! ¡Eso! ¡La banda salida! ¡Eso! ¡La banda salida! ¡Eso! ¡Báinalo! ¡Ahora vamos a cantar con todos! ¡Le cantamos! No me canso de importar, no me doy amor, no me doy esto, no me doy nada, no me canso de alegría, no me canso de alegría, no me doy nada, no me doy nada, no me doy nada, no me doy nada, no me doy nada. Como dice, ¡Te pronunciaré! ¡Un abrazo al morir! ¡Te pronunciaré! ¡Porque te quiero! ¡Mi amor! Acá con mi corta, mi color Recusiones La caña maravillosa Y de él Te cantamos Y la patada está arriba 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 ¡Cantero! 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 Alcanzo a ti por favor Mi dolor Ahora que estoy Te doy mi amor Desde que te diría Desde que tú me amabas ¿Dónde está tu amor? ¡Cantero! ¿Qué te pronunciaré Yo me... ¡Cantero! Mi amor ¡Cantero! ¡Cantero! ¿Qué te pronunciaré Yo me quiero Se casaron tío o no 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 Las mujeres Las mujeres Las mujeres con las manos arriba Las mujeres Las mujeres Las mujeres con las manos arriba En las lindas canciones Para la gente bonita Que está tomando su brinca de cervecita Chicos, pongan rigor Y bailamos Y arriba es Baila, baila Baila, baila, baila Cosa, goza Cosa, goza Y dices En amor Marisol suena Música Para que encerca de mi vida en el juego Y te cantamos Y ahora Solo y solo mío Solo y solo mío Y solo mi vida Con el mar y con el mar Para que encerca de mi Y la pata hasta arriba A la pata hasta arriba Vamos a pasar A la pata hasta arriba A la pata hasta arriba Y ahora vamos Yo soy solo mío Yo soy solo mío Yo soy solo mío Y voy a tomar Para que encerca de mi vida Y me duele Ahora solo me voy a tomar y tomar Hasta que se acabe su vida A la pata hasta arriba 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 Darwin llegó tu enamorada Me está pidiendo una cerveza A la pata hasta arriba A la pata hasta arriba A la pata hasta arriba Así se goza A la pata hasta arriba Chaco, 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 chaco Y ahora me cantamos Y estoy llorando Y estoy llorando por tu amor Y estoy sufriendo De traición Y no pilar a tu amor A la pata hasta arriba A la pata hasta arriba Y estoy sufriendo Y estoy sufriendo Y no pilar a tu amor Y no pilar a tu amor Lo hiciste en mi corazón Lo hiciste en mi corazón Lo hiciste en mi corazón Y no pilar a tu amor A la pata hasta arriba Y no pilar a tu amor Y ahora todo como él A mí se baila A mí se goza Con losneles Y es otra cosa Chaco, 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 chaco Chaco, 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 chaco Estoy hablando por tu amor Estoy subido de traición Inolvidando Te dañaste a mi corazón Que te vayas de la mano, que te enamoré Que te vayas de la mano, que te enamoré Que te vayas de la mano, que te enamoré Y ahora ya vine Estoy hablando sin sabios Estoy subiendo por tambor Inolvidando Y recordando Lo que hiciste a mi corazón Ay ay áno y gonzalo Adiós en la mano Vamos a bailar que vamos a bailar ください y gonzalo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!